¿Cachan? ¿Cachan? ¿A que no saben de qué país soy? ¿Uruguayo no soy? Eso me recuerda al chiste Plata no es, oro no es ¿Qué es? Qué aburrido Es muy apasionada Y seguía que no hay guía Tenía gente que decía que no hay que subir ¿Qué resolución? ¿Qué resolución está hoy? ¿Qué resolución la gente está usando? ¿En qué resolución está? ¿1024? Está bien, está Solo que está mal cuadrado ¿Sí? Se ve un poco confortable ¿Qué es el lugar? Sí ¿Está bien? Bien Bien Gracias 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 Gracias. Hola, buenas tardes. Falta gente, por favor. Esta fila es del baño. Terminando, por favor, todos aquí. Sí, necesitamos por lo menos 250 personas y faltan todavía. Hay un lugar aquí adelante. Está ocupado, no vengan. Ok, buenas tardes. Soy Alberto Levi, Beto Levi, brasileño. Por el acento, yo creo que algunos dijeron que podría ser de Guayaquil, pero no. Brasileño, un gusto estar aquí. Rápidamente, background. Yo soy director general de Levitation. Levitation.com. Tenemos sede en la Ciudad de México y tenemos oficinitas ahí en Miami, San Diego. Y hemos hecho proyectitos en España, Alemania, Estados Unidos, propuestas para Dubái, Argentina, Brasil. Y la primera vez que estamos aquí en Ecuador. Entonces, la verdad, un gusto, un honor ser invitado. Gracias, Rob. Rápidamente, el background. Soy ingeniero en computación, pero no soy ingeniero en computación tradicional. Siempre me metí en muchas cosas. Ya fui desde editor de revistas de teología, amesero, repartidor, DJ, que todos somos o creemos que somos DJ, VJ y otras cosas. Entonces, vicepresidente de federación de béisbol, fui muchas cosas. Estudié ingeniería en computación. Después hice una maestría en arte. Y después, que no la terminé, me aburrí un poco donde estaba. Y me fui a Nueva York, a NYU, a hacer telecomunicaciones interactivas en Nueva York. Tres años allá. Y además de hacer la maestría, era el capitán del equipo de soccer. Ya sabe, aunque seas malo, pero eres brasileño. Entonces, te pone como capitán del equipo. Hacía las fiestas de la universidad. Era como agitador cultural. Y tuve oportunidad de hacer muchísimos proyectos allá en Nueva York. También fui artista digital. Tuve la oportunidad de exhibir en más de 12 países, más de 10 países. Cuba, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Costa Rica, España, Alemania. Y perdí la cuenta. Pero, muchos lugares. Y tuve oportunidad de tener un proyectito también en un museo llamado MoMA, de Nueva York. No sé si lo ubican. Y ahora estoy rescatando esta parte de arte y tecnología con esta nueva empresa, que es Levitation. Antes yo hacía eventos, promociones, diseñaba las experiencias de grandes conciertos, básicamente en la Ciudad de México. Hicimos proyectos con los conciertos y eventos con MA, Beastie Boys. Tuvimos proyectos con marcas relacionadas a U2. Unos grupitos por ahí. Y finalmente, con esta nueva empresa, la idea es innovar, rescatar. Y la idea, lo que queremos hoy de realidad aumentada, es que ustedes vean todas las aplicaciones. Qué maravilla es y qué fácil es. La idea es que todos salgan de aquí y no se preocupen, porque el código, vamos a dar los caminos de cómo llegar. Es muy fácil, es muy interesante. Y una pregunta, ¿quién fue a ver Campus Futuro? ¿Quién estuvo allá para ver las instalaciones de Levitation? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, entonces, tarea para todos los 245 que no fueron, terminando para que vayan acá. Estamos, la verdad, estamos casi los 250. Muchas gracias por venir. Qué bueno que viniste. Y ahí, representando. Si quieren sentar aquí adelante, por favor, vengan. Vengan, vengan, y al ratito la gente se va a acercar más. Vamos a tener ahí un pequeño juego. Adelante, adelante, síndese aquí. Vamos a empezar porque no nos dieron mucho tiempo. Ok, vamos a empezar. La introducción, gracias, gracias. Eso. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ok, voy a ver la reacción de ustedes para ver qué hablo más, qué hablo menos. Pero la idea es que sea muy ligero. Vamos a enseñar muchos videos, vamos a enseñar muchos ejemplos. Y es para motivar a ustedes a transformar con esta tecnología. El mensaje de las primeras tres diapositivas es la misma. Hay una tendencia mundial para hablar de realidad aumentada. Aunque realidad aumentada ya está más de 10 años en el mercado. Es que ya vamos a ver qué es realidad aumentada. Pero yo empecé con eso en el año 2000. Y todo lo que hice, la gente se quedaba maravillada. Pero nadie sabía en qué aplicar. Y es lo que más nos preguntan aquí. Muy bonito, me encantó, pero ¿cómo se gana dinero con eso? No, es arte, pero se puede ganar dinero con eso. Al menos se puede ganar un viaje a Ecuador con todo pagado. Ya no me invitan más después de esto. Entonces, es una tendencia. Desde 2008, 2009, la gente está hablando de realidad aumentada. ¿Qué se puede hacer? Y salen en muchísimo de prensa. Por todas partes están hablando de realidad aumentada. Pero la pregunta es, ¿qué es realidad aumentada? Ok. Es cuando integramos elementos virtuales con el mundo real. Ok. Vamos adelante. Aquí está. Combinamos el real con el virtual. Interactúe en tiempo real. ¿Por qué yo hice tiempo real? Que algunos de ustedes saben que si hay un retraso por procesamiento, ya no es tiempo real, es en vivo. Pero no es el tiempo real del simulador de vuelo, de las grandes aerolíneas, que sí es tiempo real. La respuesta tiene que ser inmediata. O cuando tenemos una usina nuclear y hay una fuga, en tiempo real la tiene que cortar. Entonces, el tiempo real aquí es falso. Es en vivo. Puede ser que no percibamos el retraso. Y muchas veces sí percibimos. Pero se llama en tiempo real. Al menos es en vivo. Y lo vamos a ver. No están grabando, no te preocupes. No tienen que firmar el disclaimer de tu imagen. Estamos en vivo aquí para todo el planeta. Entonces, por favor, exactamente. Diga 1, 2, 3. Griten para que el planeta vea cómo es Ecuador. 1, 2, 3. Eso. Ese es Ecuador. Excelente. ¿Qué hace realidad aumentada? Amplifica la percepción y la interacción del usuario con el mundo real. Está un poco abstracto. Lo vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia de realidad aumentada y de realidad virtual? La realidad aumentada mezcla. Mezcla el real y el virtual. La realidad virtual reemplaza. Cuando diseñamos un ambiente virtual completo, está reemplazando el mundo real. Esa es una gran diferencia. Pero igual las dos tienen procesamiento. Las dos tienen modelado de objetos bidimensionales o tridimensionales. Un ejemplo rápido. Esa es una camisa. ¿Cómo dicen aquí? Playera. Camiseta. Es una camiseta que trae un marcador. Es una imagen. Ese es un marcador. ¿Sí? Pero lo interesante aquí es que toda vez que vas a leer con tu aparato personal, tu celular o una cámara, una computadora con un software específico, ves el último tweet de esta persona. Entonces, el amigo llega a la escuela a ver tu último tweet. ¡Ay! ¿No? Entonces, siempre, eso es dinámico. Toda vez que lo estás leyendo, es su último tweet. ¿Sí? ¿Comprender este ejemplo? Esa es otra aplicación. Eso es de Audi. Audi, los túneles de viento son carísimos. Y a veces es muy difícil hacer una buena visualización. Están utilizando, ven los marcadores en el piso. Están utilizando ya esta tecnología para la industria automotriz. En este sentido. Ahí. Me preguntas ahora, ¿cómo funciona? Necesitamos de tres ingredientes básicos. Un generador de escena. ¿Qué es? Una computadora, un celular, una unidad de procesamiento. Algo que, ¿no? Que haga el servicio de echar a andar. Dos, un sistema de tracking. ¿No? Ese es un sistema de tracking. Sistema barato de tracking. Es una cámara web. No necesitamos de cámaras. No, dependiendo de la aplicación. Pero con esto, la casa de ustedes, cualquier cámara web lo pueden hacer. Y un display. ¿Qué display quieren? ¿Quieren aquí o va a ser el proyector? ¿O va a ser donde lo quieren? Así de sencillo. Vamos adelante. Estos son algunos aparatos que hoy ya los vemos un poco raros. Este es un optical see-through. ¿Qué significa? Es un lente que puedes ver a través. Pero se proyecta en el lente la información que hace la mezcla virtual con el real. Solo se proyecta en el virtual porque se está viendo en el real. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, yo estoy viendo a ustedes. Si tuviera aquí mis lentes, estaría proyectando en la pantalla el virtual. Y trae una camarita. Otro sistema de video see-through. La diferencia aquí es que lo que está enfrente a los ojos es opaco. No se ve a través. Pero hay cámaras, que lo alcanzan a ver ahí. Hay cámaras que están alimentando el real y el procesador está poniendo el virtual. Entonces, lo que ve esta persona es la mezcla del real con el virtual. Pero eso cada vez se ve menos. Hace unos años hubiese varios proyectos con estos sistemas. Pero tentamos utilizar en discotecas en la noche. Y en México fue un problema. Porque había un problema con el pelo de la gente. Que se penaba muy bien para la noche. Entonces, llegamos a la discoteca para poner no, no, con mi pelo no. Entonces, hay que ver a quién va a hacer el sistema y en qué momento para saber qué poner. Otro es basado en pantalla. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Lo que vamos a hacer al ratito. Hay una camerita ahí arriba y hay una pantalla. Y esta niña está con una cajita de, creo que de cereal. Y está viendo información en la pantalla. También puede ser basado en proyección. Es una especie de video mapping que lo puede hacer a través de proyección, imágenes, marcadores y tags de realidad aumentada. Cómo están en las llantas. Ok. Vamos a ver aplicaciones. Y a un ratito vamos a entrar en el tema de ver unos videitos, cosas interesantes. Aplicación, visualización médica. Entonces, ya están aplicando eso para hacer una visualización. ¿Dónde? ¿Dónde está el páncreas? Yo creo que es un problema. Si el doctor no necesita de eso para identificar dónde son los órganos, es un problema. Pero yo creo que va más allá lo que están haciendo. Mantenimiento. Imagina que es tu primer día de trabajo. Hay que arreglar una pieza y no tienes ni idea ni de cómo abrir esta pieza. Pone tu sistema, llega enfrente de la pieza y hay un marcador. Cuando lo ves, aparecen las instrucciones. Para abrir, tienes que hacer así. Abres, hay otro marcador. Para arreglar esta pieza, entonces, sistemas para capacitación, mantenimiento, eso es fantástico. Y es mucho más barato llevar un sistemita de estos que a la videoconferencia. Y hay que traerlos todos aquí para hacer la capacitación y después que regresen a sus ciudades. Entonces, eso es muy utilizado. Robótica, sistemas de navegación de brazos robóticos, ya están utilizando reconocimiento de patrones. Porque eso, la verdad, es reconocimiento de patrón. Eso, la magia es de que entrenamos la cámara para reconocer una imagen. Decimos, mira, te presento esta imagen. Ah, muy bien, ya la conocí. Toda vez que veas esta imagen, yo quiero que enseñes esta otra imagen. Así de sencillo. Entretenimiento. Eso, esa es una mezcla de Furby con Tamagotchi. Entonces, llevas tu marcador al parque, lo pones ahí y con tu celular ve cómo está tu bichito. Espero que ustedes no lo hagan. Si van al parque, disfruten el parque. Militar y navegación. Cuando se proyecta en el cristal. Eso también es un sistema de realidad aumentada. ¿Por qué? Porque tenemos algo virtual mezclando con algo real. Hay unos coches ya que tienen algo llamado heads up display. Donde se proyecta en el cristal. Entonces, el tablero tiene menos información. No sé si ya vieron eso. Entonces, estás manejando y viene todo proyectado en el cristal. Pero no es opaco, es translúcido. Entonces, no hay peligro. Qué bien. Creo que ya llegamos a las 250. Entonces, fuimos a 300. Por favor, marquen a sus amigos, tuiteen para que vengan. Retail. Eso es de un bar. Estás en el bar y ahí están los portavasos. Hay una camerita. Y ahí tú estás con tu bebida. Y cuando quitas la bebida, aparece un personajito virtual que está caminando en la barra. Y puedes jugar con muchas imágenes. Comida. La verdad, yo no sé si esto es de realidad aumentada. Pero encontré esta imagen. Me encantó. Imagina. Imagina que tu hijo no quiere comer. Y aparece un personaje animado arriba de la comida. Y ahí, wow, yo voy a comer eso. Entonces, por favor, desarrollen algo para que la próxima conferencia yo tenga algo real. Eso solo me encantó la imagen. Bueno, ejemplos. Yay. Ok. Hacer un switch. Primero vamos a hablar de arte. Es un proyecto, no es mío. Este es un proyecto que desarrollaron en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Que fue como guerrilla, arte de guerrilla. Había una exhibición, creo que algunos ya vieron esto. Hicieron una exhibición de las tradicionales, normalmente son muy buenas. Pero arriba de la exhibición del MoMA, hicieron otra exhibición. Vamos a ver este videíto. Tenemos audio. Un proyecto, no es mío. ¡Gracias! Ya vieron la, ya tuvieron una buena idea, entonces uno no prohíbe que entres ahí con tu celular y de repente hay paredes vacías y hay obras de arte, fue bien polémico, fue bien polémico ese tema, no, imagina y el autor, yo tuve mi obra en el museo de arte moderno, ahí está y la gente fue a ver mi obra, eso no es prohibido, es algo virtual, esta aplicación se llama Layar, L-A-Y-A-R, para que apunten, Layar. Y se puede, es una plataforma y se puede programar arriba de esta plataforma y es dependiendo de donde están apuntando, hay como un radarcito y encuentran cosas, cafés, pizzerías, pueden encontrar muchas cosas, muchos servicios. Otro Salió hace poco de que una persona hizo su primer tatuaje virtual, pero ese tiene dos años, entonces creo que este vino antes de lo que están hablando ahora. Yo me imagino una fiesta de niños, donde… no tatuaje real, por favor, no, niños, no, de estos de… Cuando somos chicos, el de chicle lo lamemos, no lo ponemos, pero con agüita limpia, ponemos los tatuajes, imagina la fiesta de los niños que todos tengan ahí su tatuaje virtual y ese es un ejemplo y la verdad es muy básico, es un cuadradito. Esa es otra aplicación. Esta… también se usa mucho comercialmente, vamos a ver esto de… esto me encanta. A ver. compras los tenis adidas los quitas vas a la página de adidas los enseñas y descubre todo un mundo que está escondido adentro de tus tenis hagan esto quizás el tuyo viene con un tag de realidad aumentada viene con un marcador préstame el tuyo aquí viene viene aquí el marcador gracias ese es de Sprite pero ya muchas marcas están haciendo eso yo sé que hay una pregunta que ya imaginaron y la diferencia de Keyword Codes y realidad aumentada al final respondo esos son marcadores de realidad aumentada otra ese es el modelo la aplicación más grande de realidad aumentada del mundo y ustedes lo pueden hacer por favor hago algo más grande eso es de de los brasileños están locos los brasileños a ver a ver si se alcanza a percibir que es hay un estacionamiento hay un marcador gigante fueron por un helicóptero una camerita y de repente tienen la visualización de cómo va a estar el desarrollo inmobiliario una idea muy sencilla no tan cara hay que imprimir una lona gigante hay que hacer una aplicación que ustedes terminando aquí lo van a aprender a hacer y de repente van a enseñar a sus futuros compradores y locatarios del centro comercial o compradores de tu edificio que así va a estar el edificio pero no es la maqueta no es es una forma un poco distinta de hacerla regresamos muchas marcas están trabajando con eso no sé si ya alcanzaron a ver no sé si alguna publicación varias revistas hasta de publicidad aquí Armani Calvin Klein aquí es de un banco en Brasil allá es de Top Gear que es un programa en la tele no sé si ya lo vieron de automovilismo ese Colors que es de Benetton el hijo de Benetton hizo su revista que se llama Colors y cada número es un tema y hay un video muy interesante de lo que ellos hicieron en su número número 77 mira como como se amplía las posibilidades de una revista no te vayas si quieres yo cambio de tema yo hablo de otra cosa ok vieron eso yo 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 y descubrí que no lo he visto. Es un mundo muy bueno. Hola, mi nombre es Mariano. Me he visto. Probablemente estar seguro no es que hay vantaje, pero si adentro un barco es una cosa que se nota menos. Mi nombre es Chinto, y yo también me digo Chinto. Es lindo el lago Titicaca, pero no se compara con el inmenso mar. Ya están llegando los nuevos conscriptos, yo creo que vamos a proceder con la... Y cada página de la revista es una historia distinta. Entonces, está el texto, lo puedes leer, pero es una forma muy distinta de tener el testimonial en primera persona de la persona que fue entrevistada. Y eso es fantástico. Eso es una persona que está enfrente a su computadora, con su camerita web, y se fue a la página y está enseñando la revista a la página. Así de sencillo. Vamos. Un par de ejemplitos más. Eso salió hace dos años, pero fue una de las primeras que, así me emocionaron de que interesante, que están haciendo lanzamiento de coches con eso. Y el tiempo es muy difícil. Y así me emocionaron de que, Y el tiempo es muy difícil. ¡Habrá! Un par de ejemplos más. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 y bien el nivel de detalle es un modelo 3D que lo exportaron y ahí está la publicidad una más eso es, déjeme quitar el audio tantito mientras empezamos a ver eso eso es del correo americano USPS United States Parcel Service ellos tenían un problema que era, la gente nunca sabía el tamaño de la caja que tenían que comprar para enviar sus cosas no, habíamos comprado muy grande y la cosa no era tan grande y es la caja C5 que es la caja C5 entonces ellos hicieron una aplicación que la gente en sus casas pueden imprimir un marcadorcito de realidad aumentada poner sobre sus mesas ahí están imprimiendo ven que es el logotipo es el águila no ustedes ponen la webcam es la página web y ahí está todo el proceso es como el tutorial que está en la página ven mira, es una cámara web cualquiera no y ahí está el Virtual Box Simulator no, un simulador de cajas virtual entonces yo voy a poner lo que quiero enviar y voy a seleccionar cuáles son las opciones de caja para saber cuál caja embona bien con lo que quiero enviar entonces aquí siempre te preguntan no, quieres activar permitir que tu no, cámara sea accedida por la página ahí está el tutorial ahí está el marcador y cuando uno lo enseña la página ya es una caja con determinadas dimensiones ahí está la caja entonces ves, mira sabes que yo voy a enviar mi iPad por correo entonces yo sé que esta caja que peligro, no a veces llega a veces esta caja es suficiente si no, pueden ir a la página mira, ahí ponen el producto y cambian el tamaño de la caja para saber cuál es la correcta entonces ahí están cambiando el tamaño de la caja virtualmente entonces ya sé este es suficiente necesito de la caja modelo B35 otra aplicación para aquellos que preguntaron pero ¿cómo aplicar comercialmente realidad aumentada? hay aplicaciones para museos también esta primero este museo estamos con problemas varios museos en el mundo están en problemas estuvimos ahora recientemente con el museo de historia natural de San Diego estamos empezando a trabajar con ellos y su problemática su problemática es que los niños no leen nada llegan al museo y están tocando todo pero nunca paran para leer ni nosotros yo creo nosotros queremos algo más queremos vivir experiencias más do que leer ese texto enorme sobre el tiranosaurus rex que fue encontrado no, me enseña el bicho ¿no? entonces empezaron a buscar y a encontrar y a utilizar esa tecnología para que los niños se interesasen por los temas entonces aquí hay un gran ejemplo ¿no? agarras el flyercito tradicional lo enseñas a la pantalla y descubres un mundo todo nuevo y ahí si te aburriste te vas pero ya te agarró la atención y ahí ¿no? acabas aprendiendo vamos adelante porque hay mucho que hacer otra y pasaron varias aquí esta esta es creación nuestra no la niña lo que está en sus manos eso lo hicimos para General Motors en México ellos tenían un camión un camión que es muy versátil haciendo publicidad aquí de General Motors ¡cachín! por favor después entonces era ¿cómo hacer para que la gente viera todo lo que se puede hacer con el camión sin tener que poner 10 camiones en una zona de expo? las expos son carísimas ustedes saben pusieron un camión y nos contrataron para hacer algo distinto entonces lo que hicimos fue poner varios marcadores como ven la imagen de la derecha y la gente llegaba con una tablet no había iPad cuando lo hicimos con cámara entonces agarras una tablet y empiezas a explorar el camión y ves ¡wow! el camión puede ser transporte de personal puede ser transporte escolar puede ser una ambulancia puede ser entonces la gente empezó a vivir ¿no? o a ver de una forma son animaciones 3D de todo que podría ser el camión normalmente tardan 6 minutos para hacer el engagement en una expo de tener una comunicación y salir con una tarjeta eso es estadística mundial se bajó a 2 minutos la gente agarraba veía lo que quería regresaba y en 2 minutos hacia el engagement ok otro video esa es una revista en formato camiseta ¿por qué no? 1, 2, paper 1, 2, scissors y a cada mes hay una edición distinta de la revista ustedes ya vieron este esta marca en muchos países es conocida como AXE es un desodorante reciente platform 12 4902 7 service 2 Brighton y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!